La doctora Rosana González, ella es del Sindicato Nacional de Médicos, nos contó esta mañana que hay una preocupación del sector del personal de blanco porque los equipos de bioseguridad no están llegando. Hay aproximadamente 100 médicos que están en cuarentena, a raíz de las dudas si estos profesionales médicos podrían o no tener la enfermedad del COVID-19. La preocupación de los médicos que se encuentran designados para la atención a pacientes con posible diagnóstico de coronavirus crece, así como también la incertidumbre debido a que los equipos de bioseguridad para protegerse son escasos y en algunos casos inclusive los equipos comprados son comprados por gestión propia o recibidos por donaciones, pero esto no alcanza. Lo que nos contaba la doctora Rosana González, desde el inicio de esta pandemia estuvieron entre comillas aguantando, pero no se garantiza la atención a pacientes si no tienen la garantía de protección, que es un reclamo legítimo y válido del personal de blanco. ¿Cómo atender a un paciente con posible diagnóstico que presenta síntomas si los equipos de bioseguridad, sabiendo que el contagio es altísimo, es imposible que el personal médico trabaje y esté motivado para atender a los pacientes, nos contaba hoy, o era el reclamo que hacía la representante del Sindicato Nacional de Médicos. Nos contaba también que colegas suyos, profesionales médicos, estuvieron en contacto con posibles casos, tuvieron incluso dificultad para acceder al testeo, para descartar la muestra, para descartar un posible contagio. Ni siquiera a eso pudieron acceder el personal de blanco. Y admitió la profesional que están muy preocupados y que no aceptan la situación de precariedad que si bien se vive en el resto del mundo, en el país, acá tuvimos tiempo de prepararnos, incluso sabemos de la disponibilidad presupuestaria, por eso el sector, el personal blanco, nos explica por qué tanta demora en la llegada de los equipos de bioseguridad para distribuir al personal de blanco. Hasta ahora es cierto, no hemos llegado todavía al nivel de saturación de pacientes y ojalá se continúe con pocos pacientes como hasta ahora estamos, porque evidentemente no están dadas las condiciones, no estamos preparados aún para hacer frente a esta pandemia. Lo positivo, digamos, dentro de todo este reclamo que hacen los médicos es que hay fecha y un anuncio de la llegada de estos equipos. El viernes llega el avión carguero de China, ojalá que no tenga ningún inconveniente, como si tuvieron, por ejemplo, el fin de semana los respiradores en Brasil y ya a partir de la próxima semana se distribuyan estos equipos y se tenga la garantía para el personal de blanco, los que están allí en primera línea. Hoy 100 médicos no están trabajando, están fuera de la cobertura porque están en cuarentena ante el temor de que puedan tener el virus. Y los otros reclamos que hacen también, cómo es posible que ni siquiera para el personal médico se tenga un acceso rápido e inmediato a la muestra, al test, para que puedan confirmar o descartar si tienen o no la enfermedad.